El tema de tu retrato, que le gusta mucho ese tema Vamos a bailar, y nos vamos, de final Sala la vuelta, la vuelta Vamos a bailar tu retrato y es que al final Suena con el sabor de la cumbia, el más sabroso, música, maestro Se llama tu retrato, oye, niños del futuro, y la banda burra Siempre ha seguido tu paso, Miguelón, con el grito de guerra Pablito, con la sensación Hernández, oye, que buena Para mi banda que fabrique el último tacuche, niños carmiteros, Tacho y Chiba Rola, güero, peli, güero, mi González En casa, las cuantas Mirando en la noche tu retrato de ti, yo recordaba esas cosas tan bonitas Vati, canalita, nuki, la fuerza letal La pena de no tener que ser Marda, Pikachu, maldita, del once Marcato Isabel Martínez, Gasper Luka Y un dar de contra, Pisa y Rana Magdalena Sayayin Temerario, rana, travesos, gatos, San Miguel Y una noa, para su amor Wendy Y su niete, Mati Tenura Y chamaco Cholo Y la surya Cisari Pero esto es imposible Pues se ha marchado Y no volverá Salud para Berre De Padre del Blanco Era mamucho Para todos los chukis de San Luis Y del ponzo Siempre con el sabroso Y no volverá 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 Y no volverá